Hola amigos de MySweetBakery, hoy haremos este delicioso pastel 3 leches de chocolate, muy fácil de hacer y que les va a encantar, así que vamos a comenzar. Aquí están todos nuestros ingredientes y recuerda que también están en la caja de descripción. Vamos a necesitar 7 huevos a temperatura ambiente y también 210 gramos de azúcar refinada, más 30 gramos de cocoa, 180 gramos de harina, una cucharadita de polvo para arruñar y una cucharadita de vainilla y vamos a precalentar nuestro horno a 180 grados centígrados. Vamos a comenzar batiendo los 7 huevos en el tazón que debe estar bien limpio, yo estoy usando en este caso una batidora manual pero recuerda que también puedes hacerlo con tu batidora de pedestal y el globo. Después de batir unos 4 minutos a velocidad media alta voy a agregar el azúcar en forma de lluvia y también agrega la vainilla. Vamos a seguir batiendo alrededor de 8 a 10 minutos porque queremos una mezcla bien esponjosa y blanca y además que cuando formes una figura esta no desaparezca. Reserva por un momento tu mezcla y vamos a revolver en este momento la harina con el cacao y el polvo para hornear. Ahora sí vamos a integrar la mezcla de harina a los huevos en 3 partes y debemos cernirla siempre en el colador. Usa tu batidora solo durante 8 segundos en la velocidad más baja porque no queremos que nuestra mezcla se baje. Continúa con el mismo proceso dos veces más. Vamos a mezclar con nuestra pala o con nuestro miserable como este todo lo que se quedó pegado o en el fondo del tazón. Hay que hacerlo de manera envolvente, es decir, en forma de círculos de abajo hacia arriba. Una vez lista nuestra mezcla pásala a un molde de 22 centímetros que previamente forramos con papel para horno siempre más alto que nuestro molde por si el pan crece no se derrame. Ahora sí vamos a hornear a 180 grados centígrados durante aproximadamente de 50 minutos a una hora o cuando insertes un palillo y este salga limpio. Desmolda tu pan y quite el papel de horno. Vamos a dejarlo enfriar hasta que tome temperatura ambiente y mientras haremos las tres leches. En una olla vamos a mezclar una lata de leche evaporada. También la mitad de una lata de leche condensada. Vamos a agregar también una media crema y media taza de leche. Por último añade 25 gramos de cacao. Vamos a llevar estos ingredientes a la estufa y vamos a revolver hasta que todo se integre bien. En este momento te invito a que pruebes la mezcla. Si te gusta un poco más dulce entonces puedes añadir la otra mitad de la leche condensada. Te lo dejo a tu gusto. Deja enfriar tus tres leches mientras hacemos el betún. Vamos a necesitar dos tazas de crema para batir. Esta es la que yo normalmente uso pero hay muchas marcas y la mayoría por lo menos aquí en México ya vienen endulzadas. Vamos a meter al congelador la crema mientras derretimos nuestro chocolate. Estoy utilizando 200 gramos de chocolate semi amargo marca Turin y lo voy a derretir a baño amarilla y se va a derretir en cuestión de minutos. También puedes hacerlo en tu microondas pero hazlo en intervalos de 10 segundos en 10 segundos para que tu chocolate no se queme. Vamos a sacar del congelador nuestra crema y vamos a comenzar a batir. Después de un minuto agregamos la mitad del chocolate derretido y seguimos mezclando hasta que se incorpore alrededor de 30 segundos. Agrega el resto del chocolate y mezcla hasta que tu betún esté listo, cuando las aspas de tu batidora queden bien marcadas en el betún alrededor de un minuto. Limpia tu tazón con la pala por si se quedó chocolate pegado y mezcla. Mientras esperas que tu pan se enfríe bien, puedes guardar tu betún en el refrigerador tapado con un plástico. Mi pan ya está a temperatura ambiente y es momento de comenzar a decorar. Voy a empezar cortando la mitad con mucho cuidado. Vierte la mitad de tu mezcla tres leches en la primera capa y no olvides mojar muy bien las orillas porque son las que normalmente quedan secas. Vamos a poner una capa generosa de betún y en este momento puedes rellenar de lo que tú gustes, cualquier fruta que le combine muy bien, como las fresas o cerezas o mermeladas. Y también puedes poner trozos de chocolate. A mí en lo particular me gusta solito. Pon la siguiente capa de pan y remoja con las tres leches. Yo utilicé casi toda la mezcla de tres leches, me sobró alrededor de media taza, pero la puedes utilizar cuando sirvas el pastel. Vamos a comenzar a embetunar todo nuestro pastel. Yo me estoy ayudando con una manga pastelera y una duya circular y voy a alisar con una espátula muy bien. Recuerda que no tiene que ser perfecto. ¡Gracias! ¡Gracias! Para la decoración que haré, voy a derretir en el microondas 50 gramos de chocolate semi amargo, que es el mismo que anteriormente usé, y le voy a agregar una cucharada de crema para batir y voy a revolver muy bien. Puedes pasarlo a un botecito como este, o a una bolsa o manga pastelera para hacer un drip. Incluso puedes hacerlo con una cuchara. La decoración te la dejo a tu gusto e imaginación. A mí en lo particular me gustan los pasteles un poco simples y tantas cosas encima, pero tú puedes ponerle lo que se te antoja y se te ocurra, desde chocolates, galletas, frutas, etc. Yo aquí estoy haciendo unos círculos con chocolate que me sobró y después los voy a marcar con un palillo y voy a poner un poco de betún en una manga pastelera con una duya en forma de estrella para hacer unos rocetones por toda la orilla. Ya está listo mi pastel y ahora lo voy a refrigerar un par de horas antes de partir. Este pastel en serio es una delicia, si tú eres de los que te gusta el chocolate definitivamente tienes que probar este pastel, es bien húmedo y muy chocolatoso. Espero que muy muy pronto hagas esta receta, si tienes alguna duda escríbeme en los comentarios y pues muchísimas gracias por llegar conmigo hasta el final. Amigos no olviden suscribirse para más recetas deliciosas como esta y ahora sí nos vemos para la próxima.